Bueno, recibimos con un fuerte aplauso a los actores Luciana González y Alejandro Martínez. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo andan? Muy bien. Bienvenidos. Muchísimas gracias por invitarnos. ¿Podemos revelar parte de lo que hablamos en la pausa? No. No, no. Yo no tengo ningún problema. ¿Qué piensas? Opa. Bueno, lo que se tiró por ahí es que en la obra que están haciendo, que se llama No Molestar, están en cuero, chicos. Estamos en cuero. Estamos en cuero. Durante toda la obra están en cuero. Durante toda la obra. Vestidos de cuero. Igual en un momento estábamos los dos. Ay, ay, ay. Pero bueno, en realidad trata sobre una pareja de muchísimos años que está como en el conflicto de tratar de renovar, de hacer cosas nuevas y, bueno, buscar algunas salidas. Y justamente lo que sucede en esta habitación de hotel es que vamos a encontrarnos con una tercera persona. La obra son tres obras diferentes de diferentes autores y con actores diferentes. Sí genero comedia, pero lo que tienen en común es la habitación de hotel. Lo que sucede en la habitación de hotel en estas tres historias diferentes. No pueden comentar con una indumentaria y con un vestuario que tiene que ver con el sadomasoquismo, pero en realidad lo que les pasa es de verdad qué le pasa a esta pareja que hace 10 años que están juntos y quieren probar algo nuevo porque, bueno, para ver cómo pueden reparar algo que supuestamente es irreparable y siguen para adelante. Pero después está la primera historia de Federico Roca y que son cuatro actores y en la última es de José María. Mujer al borde, ¿no? ¿Eh? La de Federico Roca, mujer al borde. Mujer al borde, que se trata sobre la vida de una actriz que con el paso del tiempo se replantea una duda que tiene sobre su vida y sobre el paso del tiempo y qué pasa con un personaje cuando uno lo hace a determinada edad y no lo puede hacer a otra determinada edad. Un tema también muy actual que pasa con la gente, con los actores, con los artistas y que la interpreta Carmen Morán, con Emilio Menezes Costa, con Daniel Cunio y Angel Caballeras. Estás impresionante. ¿Por qué? Todos, todos, todos. ¿Qué pasa? Ahí estamos en la cama. ¿Qué personaje representa cada uno de ustedes? Nosotros, la pareja. Somos pareja, él es Lucas y yo soy Mariana. Y después está la tercera que es de José Mariano, que son Leo Franco, Roca del Pan, Tendencia y Karina Méndez. Dos hombres citados en esa habitación de hotel. Exacto. Que no saben por qué. Sí, es como el caso de... Ella tiene un asunto familiar con su hermana y los encuentra a ellos dos, uno es un periodista y el otro es un influencer y que hicieron en algún momento mal manejo de información para sus comunidades tan enormes y ella, bueno, los encuentra ahí para... Tiene algo para decirles y por eso los cita en esa habitación. Y se inspiraron más allá de que son cosas de la vida real que puede pasar a cualquier pareja, ¿se inspiraron en alguna historia puntual para la obra o no? Y eso, los autores siempre se inspiran en hechos reales, en casos de la vida. Creo que las tres historias, en esta última historia, sí, es un guiño que tiene que ver con la realidad y que pasa en este país como en España, como en Argentina, que tiene que ver el tema de audios y todo tema relacionado a lo político social. En realidad, la nuestra también es un tema que también tiene que ver con la actualidad, con la vigencia. Creo que cada autor se basa en la realidad, sí que tiene que ver. O sea, tiene mucho... Tiene de comedia, pero también sale la gente... Sí, hay mensaje. Claro. Es comedia, las tres son género comedia. Creo que la última, por ahí se va un pelincito más al drama, pero en realidad lo que hace es tener un final que te deja pensando y que moviliza un montón. Y las tres también tienen en común, creo, que en las tres hay una mujer que tiene que tomar una decisión importante, algo que va a ser lo que genere el conflicto más grande capaz de toda la obra. ¿Les había pasado que habían trabajado en un espectáculo, de alguna forma, para el público, distinto, diferente, no? Nunca. A mí nunca me pasó porque lo gracioso de esto fue que, bueno, Nacho Novo, Ignacio Novo, que es el director y la profesión es de Teatro El Tinglado, nos unió a todos la última semana. Cada obra se ensayó por separado. Claro, ensayamos todos separados. Entonces, ayer, durante dos meses, con ella y con Gabriel Sánchez, nuestro compañero, que es el tercero de este vínculo a quien citamos en la obra, obvio, pero en realidad nos encontramos con el resto de los compañeros y vimos las otras historias el día de los ensayos generales. Y fue fuerte también porque es como muy raro para todos. Claro, es una misma obra que en realidad son tres obras, claro. Compartimos camarines, pero yo comparto la obra con ellos dos, pero no con el resto del elenco y al mismo tiempo está muy bueno porque cada historia es lo que pasa que te apunta también a reflexionar. La obra tiene muchísimo humor. Ayer la gente, bueno, estábamos un domingo previo a un feriado, localidades agotadas, la gente se rió tanto, tanto. Y a mí la comedia realmente me gusta muchísimo. Pero también cada historia te apunta a reflexionar mucho. Claro. Y sobre todo la última también que tiene, como dijo ella, algo más policial, algo más, digamos, que es más serio, más drama, por ahí decirlo. Pero también te apunta a decir, ¿qué nos pasa? Y creo que el teatro también cuando ves una obra, también queremos ver. En tu casa tenés millones de años arriba del escenario y hay mucha experiencia. Es que sos un tipo de mucha experiencia, te hemos visto haciendo de todo. Bueno, yo diría, me quedaría en muchos años. Lo de la experiencia es malo. ¿Tiene que tener, te seduce que tenga algo de eso a la hora de decir, más allá de que te guste la comedia? Que tenga que esto de... Esto de que es con algo... Ah, sí. A mí me parece que está bueno que una comedia te haga reír, que me encanta hacer obras que solamente entretienen y nada más. Acá entretiene, se ríe mucho la gente, pero también reflexionás. Y si el teatro también es un hecho artístico que nos apunta a reflexionar, a cuestionar, a inquietarnos por algo, creo que está bueno. ¿Recomendable, por ejemplo, para parejas que están en crisis y van por la vuelta? ¿O qué? ¿Hacés jocas? Pero no sé, pero pregúntale. Bueno, capaz que... Y para las que no están en la terapia de pareja, en la forma de prevención, ¿o no? Esta pareja es tan crisis. Seguro si está sentado en la platea en algún momento... ¿A quién no le pasó? ¿A quién no le pasó? A quién no le pasó que tiene la primera piedra. A muchas parejas les pasa que esta pareja se llama Bien Se Quieren, Lucas y Mariana, pero en realidad les pasa que quieren probar algo diferente por a ver cómo sigue todo esto. Bueno, son muchos años y listo, ¿no? La vida real. Claro, y con ese riesgo que tiene también involucrar a un tercero que conocieron en Tinder y ahí viene toda una historia que no voy a contarla, obviamente. Ahora, está bien, hay cosas que no contamos para no espolviarlas, pero, por ejemplo, ¿la gente va a ver tres finales y un final en común? No. No. Tres finales. Tres finales. Tres finales. Tres finales porque son tres historias distintas. Tres finales que hay algunos que son finales contundentes y hay algunos que puede ser un final más abierto, como el caso nuestro, que no lo voy a decir, pero bueno, no quiero terminar con un final. Que cada uno puede pensar o decidir, para mí, ellos van a continuar por este camino, o para mí, ellos, Mariana y Lucas, ¿no? Claro. La historia última, que es la de José Manovo, sí, es un final muy contundente, donde la gente queda realmente impactada. Y eso está buenísimo que lo hablábamos en el corte, que la gente vaya y que le genere algo, que te rías mucho, pero que también que te pegue. ¿Es la primera vez que trabajan juntos o ya habían trabajado? Sí, es la primera. Es la primera vez. ¿Y la última? Ya te lo sabía. Ya sé por dónde viene. Lo conozco. No, nunca no. No creo que sea la última. Es lo que te digo. Pará, hemos trabajado juntos. Hiciste teatro con Coco, ¿no? Sí, claro. Prefiero no hablar de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Fue lo mejor que te pasó. Estamos en la hora de niños. Bueno, pero pará, vos sabés que, increíblemente, Taxi, cuando hicimos Taxi, tenía algo de locura también, porque sucedía en el mismo ambiente dos ciudades, ¿no? Sí, es verdad. Tenía algo de eso. No tan loco como esto. No tan las verdades del camarín de Coco. Insoportable. No. No, no, no. Trabajamos en loco de voz y en bueno, Carmen. También. Y en teatro también nos divertimos muchísimo, haciendo un éxito cuando en aquel momento hacemos funciones tres veces por semana. Claro. Bueno, eso estábamos hablando hoy. ¿Cómo cambió la cabeza, no sé si del teatro en sí, de la propuesta a nivel teatral, a nivel de producción o a nivel de la gente también? Ya no son aquellas obras que estaban, por ejemplo, en Uruguay estabas un año, capaz, o una temporada, te dedicabas a hacer una obra, empezabas en abril y terminabas en noviembre. O en Argentina también, obras de tres o cuatro años, ya, ¿qué pasó? Sí, no, no, las temporadas son cortitas ahora. Estábamos hablando, nosotros tenemos idea de ir hasta agosto, o sea que en total ponele gran 18 funciones o algo así, y es una cantidad. A esta altura, como está todo, es una cantidad. Hay mucha propuesta, capaz, ¿no? Hay mucha propuesta. Hay mucha propuesta y ya no hay una obra que vaya tres veces por semana, dos, como mucho, nosotros ahora tocamos dos veces por semana. Generalmente las obras hoy día van una vez por semana y gracias, como dice Coco, es otra época, otro momento, digamos, pero como que la dan un solo día, los viernes, los sábados. Claro. Y bueno, y agotan ese día, apuntan a que ese día se llene y está, y no, y como menos es más, no sé, capaz que es la realidad como que está cambiando. Claro, pero a ver, preparar una obra te lleva al mismo tiempo para hacerla 18 veces o hacerla un año y medio. Sí. Claro. Estamos de acuerdo. Totalmente. Sí, capaz que está más ensayando que... Lo que pasa es que, claro, acá hay un ensayo, acá en este caso, somos 10 actores. Nada, el director que tuvo un trabajo de ensayar con cada elenco por separado. Nosotros lo llamamos lo nuestro, dos horas por día o tres, pero el director tuvo que ensayar tres, seis horas. No, es impresionante. Es mucho, o sea, es una locura. ¿Y ustedes hacen algún aporte o no? ¿Se guiaron al director como tenía que ser la obra y yo? Alejandro es una mamá. Cambiaron al aporte. No, cada uno aportó porque creo que como... Primero, estuvo buenísimo porque nunca hemos trabajado juntos y la verdad que estuvo re linda la conexión que a veces no siempre te pasa con alguien que no conoces. Y claro, desde el humor y desde el aporte de esta situación, cada uno como que aportó ideas. Y también Nacho Novo, que nunca he trabajado con él como director, un gran director, que también nos llevó por un camino siempre, como para sentirnos cómodos, pero también liberando prejuicios también a ambos, porque hay que salir como salimos los dos. No, no, no. La ropa. No se conocen. Y más si no se conocían previamente. No, además no se conocen. Después vas teniendo otra experiencia. No, no. Pero aparte salir así y encontrarte con un lomo como el de Alejandro. Por favor. No pasa siempre eso. Olvidá. Eso no fue sencillo. Fue un trabajo entre los dos, además. Bueno, hay pila de exposición. Claro. Y está bueno, es interesante el camino que tenés que recorrer. Qué bueno. Está bueno y hay que hacerlo y está divertido que eso suceda. Claro. Y que uno se sienta cómodo. Y bueno, confiar en el otro. Claro. Desde día cero confiamos en el director y en ella, cada uno, en los tres, con Gabriel. Y bueno, y así con cada una de las historias. Quiero aclarar que es una obra con mucha gente, con una gran escenografía, que hizo Diego Cáceres, con un pezario de Nelson Manseo, la iluminación de Martín Blanchet. Hay un equipo siempre titulado cuando hace estas producciones. Los nombrás y son... Queremos que Jocas vaya por el camino de la actuación. ¿Le ven, Madera? ¿Qué dicen? Y bueno, que venga a ver la obra y después le vamos a decir ahí. Vos ya dijiste lo mismo, ¿no? En ese... ¿Cómo? En esa escena, ¿no? ¿Cómo te ves en ese rock? En ese rock. ¿Tiene el tercero en Dijordia? ¿Cómo te ves, Jocas? Bueno, pero él ya encontró... Él ya encontró... ¿Vos ya te gustó? ¿A vos ya te gustó? Para, para, para. ¿Cómo sería? Para, para, para. Pará, para, para. Se me acaba de ocurrir algo. Pará, pará, pará. Sí, hagamos un pedacito de algo, pero chiquito, ¿eh? Donde entra el tercero en Dijordia. Por favor. Ay, mi amor. Ustedes hacen acción y entra Jocas. ¿Qué tendría que decir Diego? Vamos, Diego. ¿Qué tendría que decir Diego? Cortito, es él, no sé, y a él entra algo. Bueno, estamos acá los dos juntos y llega él y estamos en la habitación y empieza a decir, bueno, ¿cómo está la habitación? ¿Qué linda que es? ¿Está todo preparado? Es que... Y luego estamos como un poco nerviosos, expectantes porque viene el tercero. Perfecto. Vamos acá, vos ponete... Qué lindo todo, ¿no? Hermoso. Esa está allá, esa está allá. Acá. Che, Jocas, un poco clásico. Si lo hacemos, él va a tener que ir vestido después con el cuero puesto, ¿no? Bueno, pero ¿y qué quiere que me esté sacando el buzo? Repasemos la escena. Sacando el buzo, Jocas, Jocas, Jocas. Primero, él no está en escena. Él no está en escena. Vos tocaste libre. No estás en escena, Diego. No estás en escena, estás acá. Perfecto. Vale, vamos. ¿Estamos listos? Corre cámara. Vos no tomás nada. Corre sonido. Ah, ok. Mirá cómo estamos, Mariana. Acción. ¿Querés tomar algo? Ah, ¿querés tomar algo? Yo quiero tomar algo, vos querés tomar algo. Vos hace tiempo que estás tomando algo y nunca me... O sea, la verdad que es un comportamiento raro que estás teniendo. Bueno, no sé, no soy la única que tengo cambios de hábitos inesperados. Pará, pará, pará. ¿Estás bien? Sí. ¿Y vos? ¿Cómo estás bien? Sí, estoy bien. Bueno, dale. La voy a abrir. Tengo la solución. Mirá lo que traje. Una copa de champagne. Muchas gracias. ¿Qué es para dejar un peso? Una para los dos. No, no, pues tengo la botella también acá. Ah, qué bueno. Ah, gracias. ¿Ustedes saben todo lo que se puede hacer con esta botella? ¡Corten! 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 Eh... No están contratados, perdóname. No están contratados. Un recurso súper rápido. No había que arrancar arriba. Pero fuiste rapidísimo. No iba a ir a poco. Era para romper el hielo. ¿Rompiste el hielo? Olvidá. Rompiste el Titanic, el iceberg, todo rompiste. Él entró de una y ya no se fue con la botella. Chicos. Eso es todo. Fócalo con la botella. Fócalo con la botella. Fócalo con la botella. Excelente. Pero hay que levantar a la gente. Hay que levantar a la gente. Fócalo con la gente. Fócalo con la botella. Les pido para... Ay, no. Trajiste. Faltó decir, trajiste a la nena. Por Dios. O sea, algo que valoro es que se largó, se tiró al agua. Lo valoro. Eso es bueno. En el teatro hay que ser largado, hay que no tener vergüenza. Y vos ya andaste con la botella en la mano. Ya, ahí. O sea, ya está. Bueno, pero pará. Eso lo hace todos los fines de semana. Él ya fue a los bifes. Él ya quería. Eso lo podemos utilizar para... Ah, todavía lo aclaro. No, yo no puedo creer. Muy bien, muy bien. Y ahora, Alejandro, ¿qué días y en qué teatro vamos a repetir? Sábados y domingos. ¿Cuándo arranco? ¿Arrancás? ¿El fin de semana venís a verla? ¿Estás contratado o no? Mirá que hay que ensayar acá. Uy, ¿estás llamando o no vos? Para integrar o no. Sábados 21 horas, domingos 19 horas. Los invitamos a todos. Se van a divertir. Podés venir e integrarte también. Y bueno, la verdad que estamos julio y agosto. Los esperamos. Las reservas se hacen en el Teatro Intinglado, en las redes del Teatro Intinglado. El teléfono, el celular. Y bueno, vengan porque creo que van a reírse mucho y también van a reflexionar bastante. Está buenísimo eso que suceda. Luciana Alejandro, muchísimas gracias. Gracias. Ponce, ya venimos. Te felicito.